¿Qué queremos promover y atraer a Madrid todo el talento empresarial? Por eso, quiero agradecer a Spain Startup y al Instituto de Empresa su invitación a participar en la ceremonia de apertura de esta segunda edición del Spain Startup Investor Summit. Durante estos tres días, los protagonistas serán quienes han elegido crear su propia empresa. A todos ellos les deseo el mayor de los éxitos y se lo deseo interesadamente porque el éxito de todos ellos será el éxito de todos nosotros. Madrid quiere ser un espacio donde el talento florezca y donde el esfuerzo sea reconocido y premiado. La Comunidad de Madrid ha hecho del emprendimiento uno de sus ejes especiales para la creación de empleo. Forma parte esencial de las políticas que nosotros impulsamos para recuperar el crecimiento del empleo, la gran asignatura que tiene pendiente nuestro país. También conscientes del problema que tienen muchas empresas en estos momentos, en el último año hemos promovido líneas de crédito por importe superior a 125 millones de euros, de los que ya se han beneficiado más de mil proyectos emprendedores. Esta ha sido nuestra política y es la política que estamos desarrollando y vamos a desarrollar en los próximos años. Porque los frutos están ahí. Madrid ha sido la primera comunidad de España en crecer económicamente en el segundo trimestre de este año. Nuestra política económica cree en la fuerza de la iniciativa privada y en la creatividad de la sociedad civil. Por eso son tan importantes foros como este en el que los emprendedores puedan transmitirnos sus ideas, su creatividad y su ejemplo y donde inversores puedan encontrar ideas de éxito para desarrollar proyectos empresariales que nos ayuden a todos a prosperar.